Caso cerrado David demanda a su esposa Vanessa, exige el divorcio y la suma de 5 mil dólares para traer al hijo producto de este matrimonio o nacido dentro de este matrimonio, que nació en México, él lo quiere traer aquí. Les cuento la historia. Él es ciudadano americano. Su hermano era residente. Su hermano la conoce a ella, se hacen novios enamorados total y completamente. Y él les dice, pueden vivir aquí en mi casa en un apartamento que yo tengo. Su hermano se mete en cuestiones de pandillas, roba un carro, lo arrestan, eventualmente lo deportan a México. Ella, desesperada, en casa del hermano, él le dice, me voy a casar contigo para que tú puedas tener la residencia temporaria de esa manera puedes ir a ver a mi hermano. Así le ocurre. Pero ellas dicen que, él dice que llegó un momento como que se enamoró de ella y tuvieron relaciones sexuales y ella sale embarazada. Pero iba y venía a México para ver al hermano. Eventualmente, el niño nace en México y está ya en México. Y el hermano de él se enfada muchísimo cuando se entera de que ustedes tuvieron relaciones sexuales y de que él, pues, estaba enamorado de ti. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mire, doctora Polo, él aprovechó la situación. Cuando Ángel y yo estábamos saliendo y ya él lo deportaron para México, yo no tenía papeles en ese entonces, él, después de un tiempo, se ofreció a que se casara conmigo para que yo podía arreglar papeles y sea más fácil para mí yo ir a ver a Ángel a México. Y así pasó. Nos casamos y luego él me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no te vienes a vivir aquí adentro de la casa? Como él dijo antes, teníamos un cuarto donde Ángel y yo vivíamos atrás. Muy eficiencia. Sí. Sí. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí adentro de la casa para que migración no sospeche nada? Ok. Y yo lo miré, pues, claro, es lo más correcto, está bien. Así pasó, agarré mis cosas, me fui a vivir ahí adentro de la casa, pero él tenía su cuarto y yo tenía el mío. Ok. Yo siempre dormía con la chapa cerrada, siempre estaba cerrado. Ok. Yo llegaba muy tarde de trabajar porque yo trabajaba lo más que pudiera para juntar dinero, para yo poder ir a ver a Ángel a México. Ok. Llegaba súper cansada, tengo un sueño muy profundo. Yo me dormía y hubo varias veces que yo sentía una presencia, pero de tan cansada que estaba, no ponía atención. Yo sentía nomás la presencia ahí, pero yo seguía dormida. Y después de un tiempo, hubo varias ocasiones, donde yo me despertaba, siguiente día, amanecía con semen en mi cuarto. No, eso es mentira. Esa es pura mentira. Sí, fue varias veces y después yo le pregunté cómo había podido hacer eso, si yo amo a su hermano, si él y yo nos casamos nada más para que me arreglara papeles, se aprovechó. Es una gran mentira, doctora. Se aprovechó de la situación de su hermano. Yo no soy así, yo la amaba, yo la quería. Yo le decía a ella, ella me decía a mí. Ella se entregó a mí, ella me dio su amor. Yo le dije, yo quiero... ¿Cómo cree que yo le voy a andar haciendo eso, doctora? ¿Cómo cree que yo le voy a andar haciendo semen? Yo quiero... Es pura mentira, doctora. Cambiar la chapa de mi cuarto y no voy a hacer. Yo no voy a hacer una persona que yo amo. No, ¿para qué? Nadie se va a meter a robar a la casa. Entonces, después de como aproximadamente un mes de que yo tuve varias veces que amanecía con semen en mi cuerpo, yo me estaba bañando. Ya después que terminé, abro la cortina del baño y él está ahí parado. Y le digo, ¿qué haces aquí? Y él se me empezó a acercar, me empezó a acercar, me empezó a tocar, yo quise gritar y él me dijo... No, nunca fue así, doctora. Él me dijo... Fue mutuo. Mentira. Ella me tocaba a mí, ella me arrasaba a mí, doctora. Él me dijo que si yo decía algo... Ella es la que me daba los besos. Que si yo decía algo, hablaba a los policías, me iba a deportar. Yo necesito, cariño. Me iba a deportar porque yo no tenía que decir nada y que tenía que hacer lo que él me diga, sino si me iba a deportar. Mentira. Sin duda alguna que llamar a la policía bajo las circunstancias de ustedes hubiera sido buscarte que te deportaran. Porque tenías que haberles explicado que tú eras novia del hermano, que el hermano lo deportaron, que te casaste con él por papeles. O sea, estaba ahí entre la espada y la pared. Yo tenía miedo a que me deportaran o que me metieran a la casa. Nunca le iba a hacer eso yo, doctora. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? El embarazo... Ella tiene a mi hijo, ella va a tener a mi hijo. ¿Por qué fuiste a tener el bebé a México? Ok, porque yo ya estaba bien harta de él, que siempre trataba de... Siempre iba y me tocaba y tenía que ceder a él, sino si me iba a deportar. Entonces, yo realmente estoy buscando un futuro aquí en este país. Yo no podía regresar a México porque allá no hay nada. Yo quiero estar aquí para poder salir adelante. Entonces... Después de que yo... Que él sigue diciéndome que me iba a deportar. Yo tuve que ceder pues a eso y tener relaciones con él. Con asco, con todo. Yo lo único que hacía era cerrar mis ojos y pensar mejor en Ángel. Y dejarme llevar por él. Doctora, no le creas. Cállate. Me da asco, eres de los peores. No, soy una mentirosa. Esqueroso, de... Sorra. ...sexual. Mira lo que me has hecho. Y mira lo que me has hecho a mí. Mira lo que me has hecho, me he quitado a mi hijo. ¿Dónde es que está? Doctora, necesito... Lo que quiero es mi hijo, doctora. Ok. Entonces, después de mucho tiempo que él se aprovechó de la situación, yo pues yo quedé embarazada. A los siete meses de embarazo, yo ya no podía más. Y dije, no, yo me tengo que ir de aquí. Y un día le pedí a mi... Se escapó. A mi jefe que me dejara salir antes de mi tiempo normal, que siempre salgo. Llegué a la casa a agarrar poquitas de mis cosas y me fui para México. Fui con Ángel. Le dije todo. Una buena actriz. Todo. Eso es todo. Todo lo que pasó, que él se aprovechó de mí. ¿Y tuviste un día de allá? Sí, allá. Ok. Yo creo que tenía siete meses y nomás faltaban dos para aliviarme. Entonces, decidirme para allá con él. Ok. ¿Hay testigos en este caso? ¿Alguien trajo testigos? Yo tengo un testigo. No, eso es mentira, doctora. ¿Cómo crees que va a tener testigo? ¿Quién va a tener? La única persona que tuvo que tener aquí es a mi hijo. ¿A mí? Porque es ahorita mismo. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Tú no me puedes negar que yo pueda ver. El testigo de la demandada. Y vemos. Voy a hacer un receso a la vuelta. Vemos tu testigo y vemos qué solución le damos a este caso. Regresamos enseguida. Pero este es el deportado. Él es mi hermano. Te dije que te ibas a arrepentir. Este es mi hermano. Este es mi hermano, doctora. Mira los aviones que vas a caer. Esta mujer no se me hace nada. Ok, y te voy a decir algo. Tú no eres el padre de ese hijo. Caso cerrado.